Hola, soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los temas de portada del Semanario Universidad de esta edición. En esta ocasión usted puede leer, Constructora premiada con 1.500 millones de colones para reparar hueco que debía evitar. La empresa Hernán Solís tenía que limpiar los drenajes. La firma tiene contratos por 66.712 millones de colones que incluyen mantener la alcantarilla que colapsó en la vía de circunvalación. Directores del Colegio de Ingenieros y del ANAME señalan falla de mantenimiento. El ministro de Obras Públicas lo niega. La empresa mantiene silencio. Para hablar de este tema, nuestro único tema de portada en esta ocasión, tenemos hoy aquí en este programa a don Olman Vargas, director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Don Olman, es un placer tenerlo en el programa y, bueno, tenemos una gran cantidad de consultas que hacerle a partir de lo que ha estado ocurriendo en los últimos días. Nada más también debo aclarar que habíamos invitado al ministro de Transportes, don Pedro Castro, pero no confirmó y no llegó al programa. Don Olman, en primer lugar, quería consultarle. ¿La ingeniería puede prever las condiciones climáticas para evitar daños a una obra de infraestructura, una alcantarilla, un puente? Bueno, un gusto estar aquí con ustedes y con los televidentes. En realidad, sí, la respuesta es sí. La ingeniería siempre responde a un proceso de planificación, a un proceso de diseño, un proceso de ejecución y a un proceso de mantenimiento y operación de las diferentes obras que se realizan, de las diferentes obras civiles que se realizan. Y en ese sentido, usted puede prever y prevenir cuáles son los efectos que se pueden dar eventualmente, sobre todo a lo largo de la operación de un proyecto, pues con algunas excepciones que uno podría decir como algunas fuerzas de la naturaleza, como puede ser un sismo importante, pero incluso la ingeniería está hecha para que, ante una eventualidad de esas, las obras puedan responder adecuadamente. Un mantenimiento adecuado de una obra permitiría, entonces, evitar fallas catastróficas en una infraestructura, un poco como la que estamos viendo en el caso de esta vía de circunvalación aquí en San José. De manera general, uno podría decir que en cualquier obra civil, el mantenimiento es fundamental para que la obra pueda operar de manera adecuada. Y particularmente, bueno, en un proceso de carreteras, existe todo un protocolo que se debe de seguir, donde uno establece lo que se llama un inventario de una carretera. En ese inventario de la carretera, a lo largo de los diferentes kilómetros que conforman la carretera, se identifican con precisión exactamente en dónde están ubicados los diferentes elementos de la carretera, las cunetas, las alcantarillas, los puentes, lo que se llaman las obras de arte, los cabezales, las tomas de aguas, etcétera. Y usted, con base en ese inventario, realiza entonces monitoreos de manera periódica para ver cuál es el estado en que se encuentran cada uno de esos elementos. Y se les va dando el mantenimiento en atención al desgaste que van sufriendo por la lógica de paso del tiempo, por la misma utilización de la vía. Pero entonces una carretera que mantiene un mantenimiento adecuado, que mantiene un monitoreo adecuado, debe estar siempre en buenas condiciones de operación. De una manera muy, digamos, por lo menos rápida, tanto el Consejo Nacional de Vialidad como el propio Ministro de Transportes atribuyeron el problema ocurrido en la vía de circunvalación a la naturaleza. ¿Es posible descartar tan rápidamente cualquier otra razón y adjudicarlo la responsabilidad de lo ocurrido a un fenómeno natural como el ocurrido hace algunos días en San José, que además es bastante común? Tal vez podría decirse que la curva es de la naturaleza del ser Josefino, ¿verdad? Que utilizan nuestros ríos como basureros y que eventualmente un río importante como el María Aguilar, que pasa por una gran área urbana, de ahí termina siendo el receptor de toda una serie de basura y desechos de las viviendas, y eso es muy triste decirlo, pero desgraciadamente así pasa, hasta algunos otros elementos como troncos, árboles y matas, todo ese tipo de cosas, que en realidad fue lo que sucedió acá. El río ha venido trayendo una gran cantidad de desechos, de basura, y en esta alcantarilla particularmente, que estaba conformada por tres tubos con un relleno muy importante sobre ellos, dos de esos tubos se taparon, se taquearon, diría uno, totalmente por el efecto de toda esta basura y maleza y árboles. Al perder su capacidad de drenaje de la alcantarilla, quedaron solo funcionando un único tubo de los tres, en una lluvia muy fuerte, ante una crecida del río, simplemente el río desbordó la alcantarilla, llenó todo lo que es el pie del talud, del relleno de la alcantarilla, y el talud entonces falló. Eventualmente, si la alcantarilla hubiera estado funcionando de manera adecuada, con los tres tubos, en buenas condiciones de mantenimiento y de limpieza, hubiera perfectamente podido drenar la cantidad de lluvia que llegó, pero entonces por eso le decía, realmente no era algo imprevisible, sino que si la alcantarilla hubiera tenido el mantenimiento adecuado, no se hubiera dado la situación que se presentó. Por eso, porque en los últimos días hemos estado escuchando que varias de las razones que han alegado funcionarios, especialmente del CONAVI y del MOP, es que el aumento de la población, que el tema del clima, que ahora está lloviendo más que antes, dicen, el tema de la contaminación de los ríos, pero con todos esos elementos, vamos a ver que no son exclusivos de esta obra de infraestructura en la vía de su recuperación, sino que existe prácticamente en todo el país. Pareciera como que si entonces los costarricenses estuviéramos a merced de los elementos, y que casi que estamos condenados inexorablemente al riesgo de sufrir un daño de estos con cualquier lluvia que ocurra. Sí, en realidad, incluso el análisis uno pensaría debería ser al revés. Si efectivamente, y eso sí es cierto, el cambio climático ha generado algún cambio importante en las condiciones, digamos, a nivel de clima, de precipitación, de intensidad de la lluvia, más razón entonces para que los elementos que se trabajan en una carretera, por ejemplo, las alcantarillas, y que se ven afectadas por esto, deben estar entonces en la mejor condición, dándoles el mejor mantenimiento, precisamente para que mantengan su condición de poder servir de elementos de desfogue, en este caso del agua, del paso del agua de manera transversal a la carretera, que en este caso es la carretera de circunvalación. Pero si eso se diera, no tendrían entonces por qué haber pasado todo este tipo de cosas. Porque el MOP considera, vamos a ver, con mucha frecuencia habla de imprevistos y que son circunstancias imprevistas cuando ocurren ese tipo de daños. Pero pareciera que, y se lo pregunto, que es la imprevisibilidad una excusa para cubrir lo que no se ha hecho. No, uno entendería, y este es un caso muy particular, que una de las excusas que podría haber tenido el gobierno central en este caso del MOP es que, por ejemplo, no tenga los recursos adecuados para dar el mantenimiento adecuado, el monitoreo a una alcantarilla de este tipo. Pero este es un caso particular donde esa situación tampoco se produce porque es una carretera que está bajo un contrato de mantenimiento y hay una empresa que tiene la responsabilidad de dar el mantenimiento en atención a parámetros que ya están definidos en un contrato establecido. Para hablar de algunas de las condiciones y elementos de ese contrato de mantenimiento, lo vamos a hacer en el próximo segmento. Cuando regresemos, no se vaya. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión, entrevistamos a don Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Don Olman, la zona donde ocurrió este problema de la vía circunvalación es un área que se encomendó a la empresa Hernán Solís, que después de pasar por un proceso de licitación se la adjudicó esa zona, junto con otras 12 en todo el territorio nacional. El cartel de licitación y el contrato estipulan que la empresa, Hernán Solís, tiene bajo su responsabilidad efectuar la limpieza total, extracción y remoción, recolección y acarreo de todos los materiales de la alcantarilla, de manera que las aguas corran sin obstrucción alguna. Y dicen más, la limpieza debe ser total para que las aguas pluviales corran sin obstrucción. Las labores involucradas en la ejecución de esta actividad se verán hacer sin causar daño a los muros de los cabezales de entrada o de salida, así como a la tubería de la alcantarilla. De producirse algún daño a estos elementos, su reparación será ejecutada por cuenta del contratista. Estas salvedades y muchas más que hay en el contrato son suficientes, por un lado, para garantizar el buen mantenimiento de la vía y por otro lado, ¿cómo se controla? ¿Qué controles hay para supervisar que esas tareas se estén haciendo correctamente? Sí, bueno, creo que el contrato es bastante claro, ustedes lo citan ahí. Hay que entender que el mantenimiento de una carretera no se refiere únicamente al bacheo de la misma o al mantenimiento de la calzada, de la superficie de rodamiento. El mantenimiento involucra tanto la superficie como, como hablábamos al principio, todos los diferentes elementos que conforman la misma y uno de esos elementos fundamentales en una carretera siempre son las alcantarillas. Y las alcantarillas en el sentido de que deben de estar en perfecto estado para que puedan drenar rápidamente el agua que viene por los diferentes ríos o yurros, etcétera, que las utilizan. En ese sentido, las salvedades del contrato parecen ser justas, parecen estar bien. Ahora, la pregunta de si estaba estableciendo o no un control sobre la empresa para saber si esta estaba haciendo adecuadamente sus labores de mantenimiento. Tal vez nosotros no seríamos los encargados de contestar eso. Eso habría que preguntárselo a las autoridades del ministerio y saber cuál es el esquema que ellos tienen para controlar a las empresas que eventualmente están contratadas para hacer estas labores. Pero lo que sí es claro es que contractualmente está perfectamente definido qué es lo que se tenía que hacer y la empresa debió de haber mantenido eso en la, ¿cómo se llama?, condición que corresponda. Esta es una alcantarilla para mí de manera personal muy particular, yo fui muchos años profesor del curso de diseño de carreteras en diferentes centros universitarios y siempre me gustaba a mis estudiantes llevarlos a ver esta alcantarilla. Los hoy ingenieros que fueron estudiantes míos saben que siempre íbamos a ver esa alcantarilla porque aparte de que tenía un fácil acceso, era una alcantarilla muy particular, una alcantarilla importante, un río de los principales de San José con un relleno muy grande que no es normal verlo de manera fácil en un proyecto de carreteras. Y siempre hablábamos precisamente de la importancia de mantener en buen estado una alcantarilla tan importante en una vía fundamental en el área central de San José como circunvalación. Es una alcantarilla de manual. Exactamente. Una típica alcantarilla importante sobre la que hay que mantener un monitoreo muy preciso para evitar ese tipo de daños. Sí, sí, la carretera circunvalación por cruzar una serie de ríos, cortar una serie de ríos es importante. Hay varias alcantarillas de este tipo. Hay una donde está la rotonda donde antiguamente estaba el Rancho Guanacaste, otra por donde estaba la rotonda de la Y, que son alcantarillas importantes. Pero esta era de una dimensión mayor y es una alcantarilla muy típica, muy clara de la importancia, de la necesidad del mantenimiento, de lo que significaba para la vía. Así que uno pensaría que dentro de una zona que una determinada empresa maneja para establecer, digamos, las condiciones de mantenimiento adecuadas de un sector de carreteras, hay algunas cosas que son prioritarias y definitivamente esta alcantarilla es uno de esos elementos prioritarios en el mantenimiento de esta zona. Y esas alcantarillas, me imagino, bueno, obviamente están claramente identificadas para los ingenieros que están trabajando en esas zonas, como por ejemplo también la del puente Juan Pablo II, que por allí hay una, con esas circunstancias, o también la que está en la carretera autopista General Cañas. Sí, hay que recordar que desde el punto de vista, digamos, técnico en materia de carreteras, el agua es el mayor enemigo de una carretera, por muy diferentes razones. Entonces es de fundamental importancia, siempre cuando se diseña una carretera, el manejo del agua. Y el manejo del agua quiere decir el manejo de la lluvia que cae, el manejo de los ríos que cruzan transversalmente, los lugares donde hay que establecer puentes, etc. El cómo afecta la lluvia directamente sobre la superficie de rodamiento. Entonces el manejo del agua es uno de los aspectos fundamentales en el mantenimiento y en la preparación, diseño y construcción de un proyecto de carreteras. Entonces estos elementos particulares, como una alcantarilla de gran dimensión, pasan a ser entonces prioritarios en todo lo que es el mantenimiento de una carretera. Y por qué no se hace, digamos, si ustedes como ingenieros lo tienen tan claro, y además en Costa Rica hay ya estudios de lluvias y de hidrología de bastantes años, ya se sabe cuánta agua llega, cuánta agua está cayendo, cuánta agua circula por determinados cursos. ¿Por qué no se haría adecuadamente y tenemos ese tipo de problemas? Sí, bueno, es una buena pregunta. Uno pensaría que probablemente, finalmente ya en la operatividad del proceso de mantenimiento hay una concentración particular sobre lo que es el estado de la superficie de rodamiento. Y probablemente, por lo menos este es un caso claro, se deja de lado otras partes que son fundamentales también del mantenimiento. Yo creo que esto debe ser una gran lección aprendida en el sentido de que todo el proceso de mantenimiento de una carretera no se debe concentrar únicamente a una buena superficie de rodamiento, a una buena condición de la superficie de rodamiento, sino también a todos los elementos que están involucrados en la operación de una carretera. Dado el problema que causa un fallo de estos, ¿debería ordenarse una investigación casi que de manera rutinaria, de forma rutinaria, antes de asignarle a una empresa encargada del mantenimiento de ese tipo de obras, las, digamos, tareas de reconstrucción del daño o incluso otro tipo de proyectos? Sí, a partir de que se presenta el problema, nos parece que hay dos maneras de acercarse al mismo, digamos, de manera primero inmediata y después inmediata. Obviamente, en una vía tan importante, hay que intervenir de manera directa. Y ya cuando ya sucede un fallo de esta alcantarilla, un deslizamiento tan importante de ese talud, que se empieza a comer todo el resto de la superficie de rodamiento, pues obviamente hay que tomar una serie de medidas inmediatas de intervención. En este caso, bueno, están colocando puentes Bailey, haciendo reforzamientos, etcétera. Incluso hasta el ANAME, por ejemplo, está planteando la posibilidad de que se construya un puente en esa zona, por la misma dimensión del río, etcétera. Pero más allá de lo que es la intervención inmediata, que lo que se busca es poner a operar la carretera en el menor plazo posible, está la parte de establecer la investigación de qué fue lo que pasó, cuáles fueron las causas, y sobre eso, entonces, establecer las responsabilidades que correspondan. Uno siente que a nivel del gobierno central, algunos de los principales funcionarios muy fácilmente salen a decir, bueno, aquí lo que pasó fue esto, y las responsabilidades no son de tal manera. En realidad, eso debería obedecer a un estudio detallado, a un estudio que maneje algunos elementos, incluso de tipo legal, como son las condiciones contractuales, y si se está o no cumpliendo, y finalmente sobre eso, entonces, sí establecer las responsabilidades. Pero está claro que la intervención inmediata que hay que realizar en atención a la importancia de esa vía, pues tiene que darse. Para hablar de más detalles acerca de este problema y otros que tiene nuestra río hervial, lo haremos en el siguiente segmento, cuando volvamos de esta breve pausa, no se vaya, siga con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión, conversamos con Don Olman Vargas, director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. En primer lugar, conversamos acerca del colapso de un drenaje, de una alcantarilla en la vía de circunvalación, pero también vamos a abordar otros temas problemáticos del asunto de las carreteras en Costa Rica. Don Olman, la empresa que está a cargo de esta zona donde ocurrió ese problema, la empresa Hernán Solís, también no es la primera vez donde existe alguna crítica al trabajo que ha venido haciendo. Además de que es una empresa que ha recibido o tiene contratos vigentes en este momento por 66 mil 712 millones de colones, que es tanto como lo que gastan cinco ministerios juntos. Pero además ha habido otras críticas. Recientemente, la Contraloría cuestionó que en el tramo Manolos Aeropuerto se había autorizado el gasto de 5 mil 41 millones de colones sin planos, sin que hubiera planos ni levantamientos topográficos. Ahí hay, y lo dictaminó la Contraloría, problemas evidentes en las alcantarillas, de nuevo, en la superficie de rodamiento, que es irregular. Entonces, ante un gasto tan grande como este, donde este tramo por kilómetro costó casi 10 veces más que lo que ha costado cualquier otro tramo en los últimos años en las vía nacionales, ¿cómo se explica usted que estos problemas ocurren ya no sólo como director de colegio de ingenieros, sino además ya como un ingeniero, un profesional de esta disciplina? ¿Cómo algo así puede ocurrir? Sí, desde el Colegio Federal de Ingenieros y de Arquitectos hemos sido muy claros y lo hemos reiterado en diferentes foros y pronunciamientos públicos, etcétera, de la necesidad de que se retomen lo que es la buena práctica de la ingeniería. Nosotros pensamos que este país tiene muy buenos ingenieros, hay muy buenos centros universitarios, la Universidad de Costa Rica es uno de ellos, y no entendemos entonces cómo se ha llegado a un nivel de deterioro sobre la gestión propia, sobre todo a nivel del aparato estatal en estos temas. En realidad la ingeniería es muy de protocolos, de procesos, de procedimientos, de orden, podríamos establecer, de rigurosidad en el manejo de toda una serie, como decíamos, de protocolos, y se han perdido completamente. Una de las cosas que se ha perdido, y usted lo ha notado ahora, es por ejemplo, que se hacen proyectos sin diseño, cuando lo básico, lo fundamental, es hacer un diseño de una obra de ingeniería donde usted minimiza toda una serie de problemas que se puedan presentar. Es que hasta para la construcción de una casa, de lo más mínimo, hay que tener un diseño, uno no se imagina proyectos de esas envergaduras que no tengan ese requisito mínimo. Claro, y el diseño es entonces donde usted, de manera conceptual, analiza los diferentes efectos que se van a producir por la construcción de la obra, y por la operación de la misma, y entonces los va resolviendo. Además, le permite calcular adecuadamente los costos de un proyecto. Pero cuando se empieza a intervenir, por ejemplo, una carretera, como en el caso que usted anotaba del sector de Manolos, sin diseños, entonces se empiezan a generar cualquier cantidad de órdenes de cambio, se empiezan a generar toda una serie de tomas de decisiones que no están fundamentadas en los estudios técnicos necesarios, pues entonces empiezan a pasar todos los problemas que se nos están presentando. Hay un decaimiento en la gestión administrativa de los proyectos de ingeniería que realmente nos está afectando, que nos genera una grandísima preocupación y que debemos de retomar, volver a lo que son los procesos normales en la ingeniería, que en otras áreas, por ejemplo, en el sector privado, usted ve que las empresas que construyen edificios y las grandes obras las construyen con una gran eficiencia, las terminan en tiempos menores, se hacen sin mayor problema, sin exceso de costos, y por qué, si son los mismos ingenieros, los mismos, han sido los mismos grados de la misma universidad, y por qué uno sí funciona bajo unas condiciones de manera muy eficiente y otros funcionan de manera muy ineficiente. ¿Y por qué? ¿Cuál sería su hipótesis de por qué existen esas diferencias? A nosotros nos parece que a la Generalitat del Estado Costarricense ha habido un deterioro muy importante desde un punto de vista, primero, de lo que uno podría llamar el músculo para el ejercicio de la ingeniería, no existen los recursos adecuados, los programas de diseño, los asistentes técnicos, muchas veces ni siquiera los vehículos para realizar las giras, etcétera, y eso hace que entonces los profesionales de ingeniería trabajen con limitaciones muy importantes y entonces dejen una serie de áreas sin resolver. Y bueno, y además, por qué no decirlo también, ha existido una gran politiquería en todos estos temas que por terminar una obra en un determinado plazo, por inaugurarla antes de tiempo, han hecho que se brinquen procesos que en ingeniería son fundamentales y ese aceleramiento de los procesos después lo que hace es que genera una gran cantidad de problemas. Y ha habido, digamos, el papel jugado por los consejos, en este caso específico del Consejo Nacional de Vialidad que constantemente está en la picota por los problemas que están ocurriendo. Sí, en realidad el tema de los consejos es un tema complicado. Cuando se generaron los consejos ahora 10, 15, 20 años se quiso dar una mayor operatividad al sistema, pero siempre a través de un hilo conductor que era la coordinación, las presidencias en los consejos del ministro del ramo y sus viceministros. La realidad es que esa coordinación se ha perdido, los consejos han funcionado como islas, más bien ha generado esto una separación totalmente inadecuada y hay una falta de coordinación institucional que se ve también reflejada en muchos de estos problemas. Uno de los grandes rubros de gasto en el mantenimiento de las vías es la colocación de asfalto. El asfalto, ¿qué ocurre cuando el asfalto se coloca en condiciones lluviosas? Sí, definitivamente el asfalto no se puede por el tipo de mezcla que se utiliza, las condiciones de calor que tiene que ser, la manera en que se coloca no debe ser colocado en condiciones de lluvia. Por eso debe programarse muy bien la colocación del asfalto porque este es un país donde llueve mucho, ¿verdad? Entonces el asfalto debe programarse para que se coloque en superficies que ya están debidamente secas, en condiciones apropiadas y desgraciadamente muchas veces eso hemos visto no es así y eso hace también que entonces las obras empiecen a fallar de una manera muy acelerada. Pero precisamente llama mucho la atención y lo apuntó el ANAME de una manera muy específica en su informe, en su último informe de evaluación de la red vial nacional pavimentada de Costa Rica del 2012-2013 donde señala una zona específica de mantenimiento, la zona 4-2 que es en la zona sur donde dice que bueno, es una zona administrada de nuevo por la empresa Hernán Solís y dice y lo cito textualmente el ANAME se debe prestar atención al comportamiento de inversión de la zona 4-2 donde el máximo de inversión se da en el mes de noviembre de 2011 y en octubre de 2011 superando los mil millones de colones mientras que la media de inversión se concentra por debajo de los 600 millones con excepción de octubre y noviembre en octubre se invirtió 800 millones y en noviembre más de mil millones de colones y luego si uno ve el gráfico se mantiene el resto de meses estable en una suma mucho menor ¿cómo uno entiende como ciudadano como periodista ¿cómo uno entiende que si es perjudicial poner asfalto en los meses lluviosos especialmente en los más lluviosos se dé este pico de inversión justamente cuando están cayendo más lluvias? Sí, bueno ni como ciudadano ni como técnico uno entendería eso definitivamente no podría uno decir que es que en los meses de lluvia no se puede colocar asfalto pueden haber condiciones en las mañanas o en ciertos periodos de algunos días en que no llueva en que se puede hacer una inversión pero está claro que no son por lógica no son necesariamente los meses de mayor inversión probablemente la mayor inversión se deberá dar siempre en los meses de verano Hace algunas semanas usted dijo en un foro organizado aquí en la Universidad de Costa Rica que hay una serie de problemas de fondo en el tema de las carreteras costosas carreteras nuevas sin conexión con el resto de la red vial bueno daños importantes en vías estratégicas causados por fenómenos naturales ordinarios como lo que estamos viendo instituciones incapaces de ejecutar préstamos millonarios como los que tenemos ahora en Costa Rica atrasos de años en procesos de licitación ¿por qué ocurren estas situaciones? ¿y por qué en Costa Rica están pasando pero no ocurren en Panamá? no lo estamos viendo que están pasando en Salvador ¿qué es lo que está ocurriendo? que aquí tenemos esta maraña de problemas importantísimos con la infraestructura donde además se está invirtiendo cantidades monumentales de dinero sí en realidad es un proceso que ha venido en deterioro a lo largo de muchísimos años uno no podría decir que es culpa de esta administración sino en realidad refleja lo que ha pasado en muchas administraciones uno podría simplemente como un parámetro decir que a lo largo de casi 12 años en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ni siquiera hubo un ingeniero o un arquitecto a cargo de esa cartera hubo abogados abogadas informáticos lo que usted quiera pero ni siquiera había ingenieros y aquí la competencia técnica es muy importante para la toma de decisiones a nadie se le ocurre pensar en un ingeniero civil en el Ministerio de Justicia o en un arquitecto en el Ministerio de Salud y porque si piensan gente de otras de otras partes digamos del ejercicio profesional en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes cuando es un tema tan técnico y todo eso aunado a toda una serie de presiones de tipo político a un desgaste a un deterioro de las condiciones de trabajo de los funcionarios del Ministerio ha hecho que esto sea como una bola de nieve que cada vez ha ido peor y que ahora realmente estemos en un estado nosotros pensamos en el Colegio prácticamente de emergencia nacional Don Olman le agradezco muchísimo sus impresiones sus comentarios su criterio ha sido realmente muy ilustrativo para acercarnos e intentar entender lo que está pasando en el país en ese tema y a ustedes les agradezco su presencia en nuestro programa los veo de nuevo la próxima semana en una nueva edición de Puntos de Vista hasta entonces Puntos de Vista Puntos de Vista